Y esto va para el más sabroso, Miguel Martínez, sonido samurai Allá donde quiera que estés, te vamos a extrañar Sé que estás bien, me lo dice un sentimiento que contento estás Que no sufres más, aunque lejos de nosotros en un mejor lugar Te veo allá, mañana o pasado, no sé cuándo tal vez Sé que llegará, el momento de encontrarnos y volvernos a ver Y hoy, sin lágrimas te quiero recordar Cantándote al cielo miraré Ya no importa el por qué, solo sé que Haberte conocido con placer Te vamos a extrañar Te vamos a extrañar Y hasta allá, mi querido Miguelón Donde quiera que tú estés, nunca te olvidaremos ¡Suscríbete al canal! Sé que estás bien, me lo dice un sentimiento que contento estás Que no sufres más, aunque lejos de nosotros en un mejor lugar Te veo allá, mañana o pasado, no sé cuándo tal vez Sé que llegará, el momento de encontrarnos y volvernos a ver Y hoy, sin lágrimas te quiero recordar Cantándote al cielo miraré Ya no importa el por qué, solo sé que Haberte conocido con placer Te vamos a extrañar Te vamos a extrañar ¡Suscríbete al canal!